y bien aquí seguimos con el vídeo ahorita vamos llegando a la colonia san francisco donde vivimos nosotros vamos voy a subir el vídeo arriba del carro para que se vea tal vez más mejor pero aquí en la colonia san francisco la mayoría de los amigos que están en los estados unidos pueden ver ojalá les guste el vídeo este aquí ya vamos por la vuelta del sitio ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Lo entrevistamos? ¿Lo llevamos? Para entrevistarte. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No más haciendo el video. ¿Qué tal? ¿Qué tal? y aquí les presento a luisita y la tienda de la iva el chivo estado no estamos bien tranquilos estamos sigue que venimos andamos paseando dando un vueltín aquí conociendo prácticamente un poco de aquí de la colonia de san francisco para poder subirlo a youtube para los amigos de de eeuu verdad que que les puede decir ahí mandarle muchos saludos y yo los bendiga a todos los amigos que están en el exterior ya sea en eeuu en cualquier parte del mundo aquí está chamba y gracias a ti chamba que a través de él pues les mandamos salud de cuincer que dios los bendiga como pueden ver recita ya estamos por aquí miren aquí el visito el amica no es decir apodo verdad este pero si ya tiene su tiendita con su esposa y en manera como pueden ellos pasar pues hacer algo de ganancia para poder sobrevivir aquí en el salvador porque la vida que en el sabor bastante crítica no hay mucho trabajo y un día y trabajo casi no paga pero iguales allí andan los ellos ahorita tranquilones dándole duro con y con todo estamos recita cuídense y bien pues seguimos aquí en la colonia san francisco ahorita le voy a mostrar aquí lo que es la cancha que tenemos aquí que tenemos aquí que tenemos aquí que tenemos aquí ya esta es la cancha de aquí de de san francisco como pueden ver viene muy bonita pero si no me comentaban también los muchachos que también necesitan ayuda en esto yo les dije que íbamos a hablar si querían pero ya no pudimos hablar mucho pero si tienen muy bonita la cancha como pueden ver y aquí tenemos las muchachas que están trabajando haciendo tamales para vender allá por allí parece que anda la niña deis y todo el mundo trabajando bueno lo dejamos poquito porque voy a ver a ver que hay ahí quiero ver el chisme a ver que a ver que hay dijo con él y y y Gracias por ver el video.